Nuevo comandante para llevar el gran navío Paris Saint Germain. Bienvenidos y bienvenidas al canal favorito de los entrenadores de fútbol. Galtier, como nuevo comandante jefe para llevar ese equipo galáctico. Un entrenador con una filosofía muy clara, tanto de juego como de normas. Y va a intentar conseguir la gesta por la que el Paris Saint Germain llega luchando muchos años. Que es no solo ganar la liga, sino también tener que ganar la Champions League. Que ya se han escapado varios años consecutivos. Para ello ya sabemos todas las estrellas que tiene. Y han puesto un entrenador, desde mi humilde opinión, más terrenal. Para intentar bajar a esos galácticos a la tierra. Y que trabajen más de manera colectiva, no tanto individual. Y es cierto que, a lo mejor me estoy adelantando, pero este entrenador puede dar sorpresas. Y puede convertirse, si consigue quitar esos trabajos individuales y convertirlos en grupales, en una máquina de hacer fútbol. Vayamos a la pizarra. Bueno, comenzamos explicando los diferentes sistemas que puede usar el Paris Saint Germain de Galtier. Es decir, que él es un entrenador con su sistema clásico de toda la vida del 4-4-2. Es cierto que en el Lille lo cambió el 1-4-2-3-1. Y esporádicamente ha usado, por ejemplo, la defensa de 3. Pero viendo lo que vimos, o viendo o analizando lo que pasó en el primer partido con la Copa. Donde puso 3 defensas. Pues es cierto que nosotros vamos a dar todas esas variantes que va a usar Galtier a lo largo de la temporada. Es cierto que donde pone Sarabia sería Mbappé. Pero viendo de lo que puso el último día. Donnarumma en la portería. Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos. Línea de 3. Luego esto no sería 5. Sino para mí sería 1-3-4-1-2. Pero bueno, y también con algunas variantes. Porque a veces hemos visto en el campo 1-3-4-3. Pero vamos a dejarlo así, ¿no? Donde Méndez y Hakimi serían los carrileros. Vitinha sería más el llegador. Berratti el creativo. Y Messi y Neymar irían cambiando las posiciones aquí. Jugando de medias puntas o falsos 9. Y Sarabia, que en este caso hizo ese papel de Mbappé. Va a jugar y correr al espacio para que sea el llegador de meter goles. Luego podemos ver también la otra variante que podemos ver. Y es esta. Cuando él juega. Vamos a parar esto aquí un momento. Va. Cuando él juega con defensa de 4. Decir que la defensa de 4 es relativa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que uno de los dos laterales se convierte en carrilero. En centrocampista. Y el otro se convierte en central. Entonces podemos ver en un equipo donde pueda salir así. Que pase esto. Esto es lo que va a pasar. Uno de los laterales, en este caso Kimpembe, se convertiría en central en ofensivo. Hakimi, carrilero y Neymar daría la amplitud. O Neymar o Sarabia podría dar la amplitud. Donde Messi se mete por dentro con Sarabia de medias puntas. Y Mbappé solo arriba para correr a los espacios. O luego podemos ver esto también. Dar esa amplitud, como hemos dicho, con Sarabia. ¿Vale? Y se quedaría solo como creativo. La línea de 3 bien defendida. Y Mbappé arriba para hacer daño. Eso sería lo que podemos ver en cuanto a sistema. Ahora vamos a ver una imagen de cómo se ha posicionado el Paris Saint-Germain en el primer partido de Copa. Aquí podemos ver cómo la línea de 3 con Sergio Ramos, Marquinho y Kimpembe. Luego, dando esa amplitud que hemos dicho es muy importante para Galtier, de Méndez y de Hakimi. Vitinha y Berratti en la zona de creación. Y aquí ya podemos ver cómo Neymar y Messi son los que vienen a bajar. Falsos 9 o media punta. Y Sarabia, que está aquí un poco como que no quiere la cosa, va a atacar al espacio. Eso sería la idea de Galtier con este sistema del 1-3-5-2. Está claro que aquí, por aquí en la imagen, estaría Donnarumma. Ahora podemos explicar un poco también de cómo cuando Berratti, que hemos dicho que era el creativo, que lo hemos explicado también en la pizarra. Berratti el creativo y fijaros dónde está Vitinha. Vitinha sería el enganche, el que va a llegar también de segunda línea. Fijaos dónde está Neymar, no está de delantero. Fijaos todo el espacio que ha ocupado aquí. Y aquí está Messi, que también sigue de falso 9, más de media punta. Y aquí está Sarabia pegado con la línea defensiva, que aquí podría ser Mbappé, que lo vamos a ver de aquí a poco, para hacer esos desmarques al espacio. La amplitud nos la da de nuevo. Aquí se ve Hakimi, aquí no se ve la imagen, pero estaría Méndez. Y aquí vemos cómo tenemos a Marquinhos detrás como de Líbero. Sergio Ramos aquí. Y aquí tendríamos a Kimpembe. Veis, fijaros cómo se queda de esta manera asimétrica, desordenada y más compleja el sistema que quiere implantar Galtier. Vamos a disfrutar mucho con él viendo estas cositas. En zona 3 podemos ver también una cosa interesante, como hemos dicho, de las variantes del sistema. Aquí se puede Berratti. Como hemos mencionado ya muchas veces, es el creativo el que organiza. Luego tenemos aquí, fijaos, Messi y Neymar jugando de media punta, de segundo delantero. Ya tenemos aquí al carrilero, que en este caso sería extremo, como es Hakimi. Aquí tenemos a Méndez también dándose amplitud. Y Vitinha moviéndose como un hombre libre por todos estos espacios para dar una posible solución y asociación a esta jugada. Aquí podemos ver Sarabia, como se ve que hace un desmarque al espacio. Esta jugada, si la podéis ver en el partido, se ve como Berratti mete balón al espacio, Sarabia lo corre y tiene una ocasión de gol. Fijaos cómo queda bien marcado lo que explicamos de las variantes de Galtier, que es un sistema que se va moviendo continuamente. No es un sistema muy posicional en ataque. ¡Suscríbete al canal!